Para conocer los detalles de esta obra, llamamos al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. Bueno, muy buenas tardes. Cuánta alegría, cuánta alegría aquí en Puerto Plata, cuánta alegría aquí en Sosúa, cuántas emociones aquí expresadas. Buenas tardes a nuestra distinguida vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña, quien ha hecho una gestión extraordinaria en cada uno de los roles que le ha tocado desempeñar dentro de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Y quien durante mucho tiempo presidió exitosamente el Gabinete de Salud, que dio ejemplo en la República Dominicana de buena gestión. Muy buenas tardes al señor José Ignacio Paliza, hijo distinguido de esta provincia, y a la vez veo que un hijo muy querido en esta provincia. A la señora Clarisa Roche, gobernadora provincial, al distinguido amigo Igor Rodríguez, viceministro administrativo. Al señor alcalde Wilfredo Olivenses, al señor Manuel Lora, todas las distinguidas autoridades, diputados, regidores, dirigentes, personal de salud, prensa y a todos los aquí presentes. Es para nosotros motivo de mucho orgullo ser parte de este gabinete de salud, un gabinete que ha dado claro ejemplo de responsabilidad y de trabajo, quien a través de nuestro señor presidente de la República y de nuestra querida vicepresidenta, van transformando todos los rincones, cada una de las provincias de esta República Dominicana. Eso del tiempo, de amagar y no hacer, pasó. Aquí se hicieron dos amagos y nunca se hizo nada. Y será en la gestión del señor presidente Luis Abinader y de la gestión de nuestra vicepresidenta Raquel Peña, que llegará la salud, la anhelada salud, el anhelado hospital aquí en Sosúa. Y eso es parte, eso es parte de todo lo que está ocurriendo. Señor presidente, hace dos días dio el primer palazo para el primer hospital regional materno infantil en el sur, en Barahona, pero también está en construcción el primer traumatológico de la región sur en Asua. Hoy aquí también se inicia y se terminará en la gestión del presidente, porque no es un año que entregaremos, un año y medio, pero no importa, porque faltan los primeros cinco. O sea que tenemos tiempo de que en año y medio entregar este hospital sin tener que hacer huelga. Pero el hospital de Gaspar Hernández ya está listo para entregar. El hospital de Río San Juan ya también está listo para entregar. El hospital de Samaná también estamos esperando que se vaya a inaugurar. El CPN de San Víctor en Moca también está listo para inaugurar. El CPN Pedernales también, vicepresidenta, está listo para inaugurar. Y el hospital de San José de Ocoa en Rancho Arriba también está lista para inaugurar. O sea que estos no son promesas, estos son realidades lo que está viviendo la República Dominicana. Este importante hospital traumatológico y general contará de 44 camas de internamiento, 3 quirófanos, sala de parto, camas de cuidado intensivo para accidentados, pero también para camas polivalentes para la población general. Contará con modernos equipos como resonancia magnética, equipos de tomografía, rayos X, banco de sangre, sonógrafo, laboratorio, consulta, área de fisiatría y todo lo que conlleva un moderno hospital para devolver a Sosua lo que tanto tiempo ustedes habían pedido. Gracias señora vicepresidenta, gracias José Ignacio, gracias a todas las autoridades. Una inversión que ronda los 800 millones de pesos y que debe estar concluido, debe estar concluido entre los próximos 18 y 24 meses, siempre y cuando, siempre y cuando no exista un avance más rápido porque decimos el tiempo real, pero lo que está sucediendo en esta gestión, que se entrega antes. Así que muchas bendiciones a todos ustedes y gracias a todos. Muchas gracias al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, ha anunciado en esta tarde buenas nuevas para todo el país.